Música Música Eso, eso es de las hermanas mía y los hermanos míos, yo no tengo que ver con nada de lo que hay ahí Ah, eso es cuando quiere saber, porque ahí te dicen que es tuyo eso No Ah, ¿dónde están ocupados en eso entonces? En la casa de la mamá mía A que viene toda la familia y todas juntas Eh, claro, claro ¿Qué trabajas tú, mi hermano? Evanista Entonces dice que eso es robado, ¿cómo? ¿Tú sabes que eso es una semana tuya? ¿Tienen documentos? Eso es de las hermanas mías, ellas son las que viven comprando Yo no, yo en mi casa no tengo nada Nada, absolutamente nada ¿Dónde es que tú vives? En los Bajuel ¿Por qué tú piensas que eso fue un abuso, ya que cometiste? Claro que sí, conmigo sí ¿Por qué qué? ¿Y la hermana tuya viene para acá? Sí, ella viene ¿Ustedes estaban ahí cuando? Allá en casa ¿Por qué no la traían entonces? Ellas vienen ahora ¿Te habéis tenido el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? No suena la red en casa Específicamente con personas que tienen diferentes hechos delictivos. Entonces las personas mediante las cuales hemos continuado estas denuncias, hemos dado seguimiento, son personas que han tenido otros hechos delictivos, pero que además son reconocidas como personas que han robado en varias ocasiones. Y sencillamente lo que estamos respondiendo, desde las 4 de la tarde, la madrugada, hemos estado en la calle dando respuesta a lo que es la comunidad y sencillamente ellos traen las respuestas ahí. Si algunas personas conocen de que se les ha pedido alguna pieza de un vehículo, hemos encontrado alguna persona que han estado desmanterada, algunas piezas de vehículos de cuatro ruedas, que pasen por la fiscalía que se les identifica, inmediatamente pueden poner la denuncia y ya haremos el procedimiento. ¿En cuál sector fue encontrada? En el sector de Esperanza y en el sector de aquí por Sibira. ¿Cuántas personas hay detenidas acá? Tres personas detenidas, tres personas, y dos que prendieron la huida. Sí, también.